Muy buenas tardes mis amigos de su programa Sin Medias Tintas RD, gracias por la sintonía de siempre. Cada sábado traemos temas interesantísimos que tienen que ver con el mundo político y la actualidad de la República Dominicana. En el día de hoy, señores, si usted quiere saber lo que está pasando en Los Alcarrizos en términos políticos, el lío que se ha armado allí en Los Alcarrizos en términos políticos, yo quiero que usted se quede mirando este programa porque nosotros vamos a conversar con Karen Serrata, aspirante a la alcaldía de este municipio de Los Alcarrizos por el PRD y ella nos va a hablar de toda la trama que hay en contra de sus aspiraciones, que hay que señalar que esta joven mantuvo viva la memoria histórica del PRD en Los Alcarrizos y hoy le quieren negar el derecho a aspirar a la posición de alcaldesa. Saludos. Buenas tardes, Valdeyaque. Buenas tardes a los amigos que cada sábado sintonizan Sin Medias Tintas RD. Algo interesante, Valdeyaque, que ha estado ocurriendo en el acontecer político de la República Dominicana, es que ya se han ido definiendo y aclarando las candidaturas, ya los llamados partidos mayoritarios en plazas emblemáticas han ido ya informando o en cierto modo, si se quiere, oficializando sus candidaturas. Lo que sí, Valdeyaque, en relación a lo que planteabas de Los Alcarrizos, y es algo que me ha estado llamando la atención en los últimos días, y es algo incluso que te he planteado de manera privada, como algunas organizaciones mayoritarias se han dado a la tarea de tomar candidatos de otras organizaciones que vienen precedidos de una mala gestión. O sea, usted lo hizo mal en tal municipio, en tal provincia, en tal demarcación, y entonces usted pasa a las filas de mi partido, y entonces yo automáticamente por ese movimiento le garantizo a usted una candidatura. En el caso de Los Alcarrizos, se habla de que el alcalde de esa demarcación particularmente estaría en conversaciones con la fuerza del pueblo, Valdeyaque, para pasar a esa organización y ser el candidato por ese partido. Entonces, él lo ha hecho mal, pero cuando viene a ver, entonces consigue pasar a la fuerza del pueblo y ser candidato de esa organización. Tenemos... ...estaremos llevando a ustedes en la entrega de hoy de Sin Medias Tintas RD. Así es, invitar a nuestra gente a que se conecte también en nuestras redes sociales, Ramón Valdeyaque, César Sánchez, también a través de Sin Medias Tintas RD. Y por qué no, si usted está en su hogar, usted tiene que verlo a través de Global 80, un canal que tiene una gran popularidad, una gran audiencia en roco, también una gran audiencia en Europa, según las notificaciones que recibimos de este Global TV. Bueno, señores, invitar a nuestra gente a que pase por Berigüete Atelier César Sánchez. Él te puede hacer una chaqueta elegante. En el día de hoy Berigüete me dijo, no, tienes que llevar debajo de esta chaqueta, qué sé yo, una suera como esta. Exacto, exacto. Algo distinto a una camisa. Sí, sí. Y de verdad que... Sí, luce muy bien, luce muy bien. Es un gran asesor de imagen, ahí está Berigüete Atelier. No, Valdeyaque, indudablemente que cuando tú consigues una persona que aparte de la calidad en los trabajos que presenta Berigüete Atelier, tiene la facilidad y la virtud de aconsejarte, de recomendarte qué realmente va contigo, qué realmente va con tu empresa, qué realmente va con tu equipo deportivo, entonces tú tienes todas las de ganar. En la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez en la Plaza Olímpica, un lugar que no hay forma de usted perderse. Si usted quiere, 27 con Máximo Gómez, o si viene en otra orientación, entonces Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, donde operaba anteriormente Teleoferta, Valdeyaque. Claro que sí, Berigüete Atelier, el atelier de los deportistas, de las empresas y de todo el que quiere vestir de manera elegante. Así es, Valdeyaque. Bueno, vámonos señores a nuestra primera pausa. No se mueva de su televisor, que al regreso nosotros vamos a estar hablando de los temas que han sido noticia durante esta semana en toda la República Dominicana.